Todos sabemos los que hemos entrado alguna vez a alguna tienda de ropa de segunda mano en la que se le da una nueva vida a prendas que otros clientes tenían olvidadas en sus armarios. Las tiendas las restauran si tienen algún desperfecto y las revenden en sus estanterías. Un claro ejemplo de esto es la cadena Humana, que ya se sitúa en diversos puntos de España, o Vinter en su formato online. Pues bien, ahora es el gigante de Inditex, Zara, el que quiere unirse a este negocio. Lo hará por medio de su plataforma propia de la marca en la que se le dará esta segunda vida a sus propias prendas. El usuario podrá comprar y vender ropa, reparar artículos de temporadas anteriores y donar sus prendas. La plataforma estará disponible en las tiendas, en su página web y en la app para así facilitar un alcance mucho mayor. De este modo, y según informa Happers Bazaar, los usuarios hablarán de forma directa entre ellos en este nuevo espacio, que estará dividido por categorías y mostrará con detalles imágenes y condiciones de la prenda. Como mencionamos en líneas anteriores, esta iniciativa también permitirá solicitar el arreglo de prendas de ropa, como, ya sea de forma online y física, podrán entregar sus prendas para la reparación. No obstante, la plataforma es un proyecto que se pondrá primero en marcha en Reino Unido a partir del 3 de noviembre para comprobar cómo funciona realmente entre los clientes de esta marca. Se tratará, por tanto, de una prueba piloto, pero es cuestión de tiempo que acabe expandiéndose por el resto de territorios, por supuesto, entre ellos España. La idea de esta reventa ha revolucionado a los clientes de Inditex, quienes ven una nueva oportunidad de adquirir prendas por un precio más económico y además con un objetivo sostenible, y es que no solo encontrarán ropa, sino también accesorios. De momento, habrá que esperar para conocer si finalmente la plataforma aterriza en España o si su prueba piloto no es aprobada, aunque la idea no pinta nada mal. De hecho, es algo que ya está llevando a cabo su competencia, H&M, a través de la plataforma Selfie. ¿Y a ti? ¿Te gustaría que Zara expandiese su negocio al ámbito de la venta de segunda mano? ¿Qué opinas sobre esto? Házmelo saber en los comentarios. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. Y no lo olvides, Social J.